Europa se convierte en el epicentro del nuevo coronavirus. La Organización Mundial de la Salud advirtió que el continente europeo presenta más casos diarios que los que se detectaron en el peor momento de la pandemia en China. Italia es el segundo país más afectado del mundo, con 1.016 muertos y más de 15.000 contagios. Asimismo, se registraron 189 fallecimientos en las últimas 24 horas y la región más afectada es Lombardía, con 744 muertes y 8.725 contagiados. Cinco regiones de las 20 en Italia no registraron fallecimientos, pero se teme que el virus se expanda al sur de la península. El total de fallecidos a nivel global hasta el momento supera a los 5.000 personas, retomó. El total de fallecimientos a nivel global hasta el momento supera a las 5.000 personas. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 100 años, 10 Gracias por ver a mí.